Pero bueno, Eduardo siempre está. No se olvida usted, Eduardo, ¿no? No, jamás. Siempre nos diste un espacio para hablar de estos temas, sobre todo. La verdad que, bueno, es una situación no deseada, es compleja. Falleció una persona, no es fácil. Y no es fácil para el propietario de gimnasio esta situación, ¿eh? Porque te aseguro que el propietario de gimnasio era amigo de esa persona, la conocía, que estaba permanentemente teniendo relación con todos nuestros clientes, tenemos relación, y es una situación no deseada para nadie. Es compleja. Eduardo, hay una legislación vigente que, bueno, que plantea algún tipo de normas, sobre todo, exigencias y normas que deben cumplimentar un gimnasio. Insisto, no me quiero meter y no lo vamos a hacer si está o no está habilitado. Aquí falleció una persona, pero también hay una cuestión, digo, muy particular. Tenemos, por un lado, la persona que quiere ir al gimnasio y que no puede burlar la ley. Y, por otro lado, está el dueño del gimnasio o el instructor que tiene que cumplimentar y tiene que tener determinadas capacidades para ser un instructor dentro de un gimnasio. No podés tener a cualquiera, digo, decide, anda y hace cuatro flexiones, haceme... No, no es así. Estamos hablando de profesionalismo. Mira, vamos a ir por partes, decía Jack. La ley exige que nosotros tendríamos que pedir el certificado médico para ingresar a nuestras actividades. Es una ley que yo, personalmente, le planteé al secretario de Deportes que la tenían que derogar, que era una ley obsoleta, que no solucionaba nada más, y que solo nos ponía en inferioridad de condiciones en los gimnasios porque no se le exigía a otras entidades deportivas o a otras entidades deportivas. o a otras actividades, o a una escuela, en una clase de educación clínica. Verás que estoy con mi hijo, por eso. Sí, te lo paso que lo bajo el bolín. Pero, bueno, es una ley, bueno, que no nos ha atendido. Creo que es una ley que solo lo que hace es la política lavarse las manos y tirarle el fardo a los gimnasios y a los médicos que tienen que firmar un certificado sin hacer un chequeo médico. Entonces, la ley es totalmente obsoleta. Dicho esto, creo que los gimnasios deben ser de los lugares donde vos haces actividad física que está más cuidado, porque nosotros tenemos un servicio de emergencia y tenemos cursos de RST y de primeros auxilios. Entonces, más cuidado que en el parque o en una plaza haciendo actividad física, estás. Después está el problema de la responsabilidad individual. Y acá creo que es el punto que hay que tocar. La responsabilidad individual de cada uno de nosotros de saber si estamos en condiciones o no para hacer una actividad física. Ya sea en un gimnasio o salir al parque a correr, en cualquier lado. Y ahí está, creo que, el dilema de esto. Yo cuando corría a Ironman, a cada Ironman me hacen firmar un deslinde de responsabilidad directamente. Creo que ese es el camino. Y el camino es educar a la gente que siempre es mejor hacerse un chequeo médico. Ese es el secreto. La muerte súbita no se puede evitar. Yo creo que esta chica, he hablado con el propietario del gimnasio, que la verdad que la está pasando muy mal, porque la acompañó en la ambulancia, estuvo de una persona que la conocía. Entonces, es complejo, no es fácil la situación. Y hoy estuve hablando con él y está triste, está mal, nunca le había pasado. Entonces, es difícil. Pero creo que el pedir un certificado médico, o no pedirlo, no se soluciona nada. No evita la muerte súbita o el accidente cardiovascular que tuvo esta chica. Entonces, creo que estamos enfocando mal el punto. Bueno, entonces, bien Eduardo. Esto, si mal no recuerdo, oportunamente fue sancionado en la Cámara de Diputados Provincial, y quien impulsó esta ley fue el diputado Roberto Correa, médico él, quien fuese otro ahora también ministro de Salud, y hoy tiene otro cargo dentro de lo que es público-privado, y que tiene que ver con el cannabis. Digo, para que me sigas. Ahora, ¿cuál es la solución? Porque si la ley quedó obsoleta, que lo primero es, obviamente, la persona que quiere tomar un servicio como el de ir a un gimnasio. ¿Qué debe pasar? ¿Cómo organizamos este tema? Mira, yo creo que, a ver, en su momento nosotros de la Cámara de Gimnasio hicimos muchas críticas a esa ley. Esa ley, te cuento la anécdota, esta persona era alumno de una clase, este médico, y murió una persona de un ACV en un gimnasio. Ahí hizo la ley. El certificado no evita que la persona no tenga el ACV. Creo que lo que hicieron fue simplemente hacer de cuenta que controlan y que cuidan algo, pero la ley no soluciona nada. La verdad que no soluciona nada. Yo creo que, vuelvo al punto de la responsabilidad individual, y quiero hacer énfasis en, a veces, a ver, muerte en un gimnasio, y bueno, a veces es más marquetinero que se murió manejándole, un paro, una muerte súbita, manejando, o caminando en el parque. Insisto, creo que en los gimnasios la gente está más cuidada que en cualquier otro lado donde hace actividad sola. Creo que va por el tema de la responsabilidad individual. Y acá, toquemos un punto. Si yo tengo que exigirle un chequeo médico a una persona que de casualidad puede pagar la cuota de un gimnasio, Sergio, un chequeo médico no baja de 50, 70, 80, mil, 100 mil pesos, no va a nadie a hacer actividad física. Y sabemos con la pandemia que la actividad física fue, en gran parte, más que las vacunas, lo que nos salvó del COVID, que nos mantenía nuestro sistema inmune más fuerte para soportar el virus, y los beneficios de hacer actividad física son mucho mayores que los riesgos que genera. En todas las actividades hay un mínimo de riesgo, pero no por ese mínimo de riesgo vamos a desalentar la participación en los deportes o en la actividad física porque los beneficios son infinitos y los riesgos son mínimos. Creo que por ahí viene el mensaje. Creo que habría que darle una vuelta de rosca. Esa ley es obsoleta, no se aplica en ningún lado, no sirve para nada, ningún médico te va a firmar un certificado si no te hace un chequeo médico y la verdad que yo, está bien, a ver, yo te lo pido y se van al gimnasio de la esquina que probablemente no está habilitado o que tiene un problema o que no lo pide y está perfecto en los dos gimnasios pero uno lo pide y el otro no y es competencia es legal. Ahora, Edu, 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 me encantaría también plantearte esto, yo entiendo cuál es la posición que me estás planteando y que me parece bueno, ¿no?, ayornarse también a estos tiempos y cuidar la actividad de los gimnasios y cuidar también, digo, bueno, que esto no se transforme en una competencia desleal que en definitiva es lo que está pasando porque si vos te vas para parte de Rawson, parte de Posito, te vas para el Bardón, te vas para zonas alejadas, el 99,99% no tiene una habilitación pero insisto, no me quiero meter en eso, quiero sacar, porque eso es un trámite que entiendo que a veces es bastante engorroso y demás. Ahora, digo, ¿cuál es la solución? Si yo me pongo un negocio, primero para poder vivir, segundo para poder vender un servicio, pero vamos a lo más importante, ¿qué pasa con la capacitación? Porque bueno, vos tenés gimnasios, tenés dos, uno en Capital y otro en Santa Lucía, dos gimnasios, vos tenés tu personal idóneo, capacitado, preparado para tal fin. Todos los profes tienen un curso de RCP y de primeros auxilios, ¿sí? Y en todos los gimnasios, además nosotros con la Municipalidad de la Capital, en un momento coordinamos para que ellos también lo dictaran, después eso fue post-pandemia, bueno, no se hizo, pero siempre el Estado nos ha facilitado, la Secretaría de Deportes también, los cursos, pero, insisto, la muerte súbita, por más que tengas un curso de primeros auxilios, debe ser el tema médico más tratado en los simposios de entrenamiento deportivo, en todos los que yo he explicado en la historia, en mi historia de profesor de Educación Física, se mueren profesionales, deportistas profesionales, se mueren niños en la clase de Educación Física y tampoco se les exige certificado, ha pasado en una clase deportiva o ha pasado haciendo actividad en el, bueno, lo vemos seguido todos los veranos en el dique, cuando salen a caminar por la montaña. Entonces, el tema es exigir un papel para lavarnos las manos y decir que hacemos algo o educar. Yo creo que va por el lado de la educación. Siempre va por el lado de la educación. El secreto es ese. Entonces, la gente es que cuando hace actividad física tiene que hacer, si hace mucho que está en un estado sedentario, que empiece de manera moderada, que controle las intensidades, que tenga tiempos de actividad y tiempos de pausa, que se hidrate bien, que coma bien y ir llevando la actividad física de manera progresiva. Creo que ese es el secreto acá. Y después, si tenés una patología, informarla. Claro. A mí me pasó una vez un caso. Llenábamos la ficha médica y le preguntábamos a las personas si tenía algún problema. Llenó la ficha, firmó, no dijo nada, tenía epilepsia la chica. Le dio, en la clase de Indoor Cycle, le dio un ataque de epilepsia. A ver, uno está acostumbrado, yo trabajo en colonia de vacaciones, en escuela de natación, está acostumbrado a ver niños accidentados que, o sea, uno se maneja de otra manera, pero los alumnos, los compañeros, fue una situación muy traumática y la chica no había avisado. Entonces, ¿qué haces cuando no te dicen? Ese es el problema acá. Y bueno, igual aunque te lo digan, igual aunque te lleven un chequeo médico, un certificado médico, la muerte súbita, lamentablemente, no se puede prevenir. Podés tener cuestiones, tener... No hay motivos médicos, pasa. Y pasan deportistas de alto rendimiento, pasan deportistas de medio rendimiento, pasan en la gente común caminando por la calle. En este caso, pasó en un gimnasio. Pasa en el parque, haciendo actividad física sola, está menos cuidado porque no tenemos un servicio de emergencia. Los gimnasios tenemos servicio de emergencia. Por ejemplo, está más cuidado en el gimnasio. Porque parece, bueno, a veces llama más la atención y a mí lo que me molesta por ahí cuando se demonizan a los gimnasios es donde más seguro está la gente. Está más cuidado que en una plaza haciendo sola actividad física en un parque o yéndote una montaña solo. ¿Entendés el concepto? En definitiva, pero obviamente que entiendo el concepto porque en definitiva, Eduardo, ahí no solamente vas a estar con todas las normas, con todo lo que corresponde, sino vas a estar con un profe que sabe qué hacer ante determinadas situaciones. Pero lo que está pasando también... Y que claro, pero además, bueno, porque ahí también estamos observando que esto que planteabas vos, ¿no? Que bueno, hay otros gimnasios por ahí que hay una competencia, esto que me planteabas, una competencia desleal porque se va quizás a un gimnasio que no esté habilitado o a un gimnasio que no pida absolutamente nada o a un gimnasio que no tenga ningún profesor de educación física y tenga, digamos, un instructor hecho en el gimnasio sin haber hecho ningún tipo de curso ni de musculación ni de aeróbic o lo que le quieras poner, ¿no? Entonces, son situaciones, digo, complicadas. Bueno, por eso queríamos hablar con vos, porque, a ver, sabemos que Eduardo Cerimedo no es una persona que está incursionando ahora en los gimnasios. Lo tiene de siempre, desde que lo conocemos, Eduardo, siempre se ha dedicado a esto, tiene cursos, bueno, es profesor de educación física, sí. Cumplo 50 años el domingo, desde los 13 años que estoy metido en los gimnasios y de los 3 que tengo en los gimnasios. Pero, mira, yo no quiero demonizar por ahí a los que no están, no es fácil, vos sabes, en campaña yo planteé el tema de las habilitaciones municipales como algo prioritario, simplificar el sistema en la pandemia se hizo el acuerdo San Juan, no me acuerdo cómo se llamó, propusimos, todos los días pedimos y bueno, no pasó nada, fue un un modo total, no se solucionó casi nada, pero a lo que voy, una cosa es una cuestión administrativa y otra cosa es una cuestión de salud. La cuestión administrativa en nada influye en la cuestión de salud para prevenir este problema. Eso es lo que quiero que quede claro. Podés tener la habilitación, terminar un trámite, se te demoró el arquitecto, el plano eléctrico, lo que sea, pero no implica que vas a evitar la muerte súbita, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Puede pasar un boliche que también hace actividad física, estás bailando, estás tomando alcohol y también puede pasar y pasa, la verdad que pasa y es lamentable, es triste y es muy triste para el propietario de un gimnasio. Yo hoy lo sentí hablando con el propietario y se me largó a llorar y dice, bueno, es lo peor que me ha pasado en mi vida. ¿En qué te parece? No es. Somos amigos de nuestros clientes nosotros. Los cuidamos. En serio, que hay una relación de amistad. Entonces, es difícil para un propietario y a veces ese lado no se ve, se toma como que estamos facturando y haciéndonos rico, no, nadie se hace rico con un gimnasio y sobrevivimos, la verdad que sobrevivimos y se nos ha hecho muy difícil, con la pandemia cerraron mucho y nosotros cuidamos a nuestros clientes. Entonces, ese lado está bueno que por ahí la gente común lo vea, a veces en una nota o en las redes sociales es muy fácil ensuciar un propietario de gimnasio y creo que la responsabilidad en este caso debe pasar a ser individual, Sergio. Tenemos que hacernos responsables nosotros de nuestra salud y no porque un gimnasio te pida o no un certificado vos estás apto o no. Vos estás apto o no si te lo dice un médico y te hiciste un chequeo y si no te lo querés hacer porque sos libre de no hacerlo porque está tan de moda la libertad, bueno, dale, sos libre de hacerlo, bueno, asumí tu responsabilidad porque también ya somos grandecitos y tenés que hacerte cargo de vos mismo. De acuerdo. Edu, querido, siempre es un gustazo hablar contigo, te quiero abrazar.